Nadie se da cuenta de estos secretos trucos de entrenamiento que han convertido a Vinicius Jr. en un monstruo top del fútbol mundial, y todavía no ven que el líder del Real Madrid está cocinando un rol completamente nuevo. Entonces, prepárense para escuchar toda la verdad. Vinicius Jr. mostró actuaciones realmente sobresalientes en las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich. Durante el partido de ida, el extremo del Real Madrid logró marcar un doblete y fue seleccionado como el mejor jugador del partido, mientras que en el partido de vuelta proporcionó una asistencia y una vez más fue nombrado mejor jugador del partido. En el Santiago Bernabéu, Vinicius se divirtió todo lo que quiso contra el D-Rotem, 9 duelos ganados, 7 intentos exitosos de regate, 5 tiros, 2 pases clave, 2 oportunidades creadas y 2 faltas cometidas. Vinicius estuvo molestando a Joshua Kimmich en la banda derecha durante casi todo el partido, y llevó con confianza al Real Madrid a la victoria y a la final de la Liga de Campeones. Su actuación en el partido decisivo de la temporada demostró definitivamente que Vinicius ha llegado a un punto totalmente nuevo de nivel de juego, que nunca antes se había visto. Acéptalo, Vinicius marcó una gran diferencia en todos los partidos importantes de la temporada actual. Aquí hay algunas pruebas simples. En enero se comió tranquilamente una piña justo antes del Clásico contra el Barcelona, y luego salió al campo y anotó un hat-trick. Más tarde anotó un disparo certero contra el RB Leipzig en los octavos de final de la Liga de Campeones, e hizo todo lo que hizo contra el Bayern de Múnich, dos goles y una asistencia. Actualmente, teniendo una calificación promedio de 7.74, Vinicius es el jugador mejor valorado de la UEFA Champions League esta temporada según WhoScored. Además, durante los últimos tres años, a partir de la campaña 2021-2022, el brasileño ha sido el jugador líder en la Liga de Campeones en términos de goles, 32, asistencias, 15, regates exitosos, 108, ocasiones creadas, 68 y toques en el área rival, 301. Entre otras cosas, no podemos ignorar el hecho de que Vinicius se convirtió en el cuarto hombre de la historia de la Liga de Campeones en marcar en tres semifinales seguidas. Con 50% de sus goles en la Liga de Campeones los marcó en partidos eliminatorios. Un jugador de grandes partidos, eso es seguro. Puede parecer increíble admitirlo, pero Vinicius aún no tiene 25 años y sin embargo a la edad de 23 años y 9 meses, ya se ha convertido en el más joven futbolista de la historia de la Liga de Campeones en alcanzar la marca de 20 goles en las eliminatorias. El brasileño lo ha hecho incluso más rápido que Lionel Messi en sus días. El argentino logró este resultado un poco más tarde con 23 años y 10 meses. ¡Guau! Hay algo más que llama la atención. La temporada pasada marcó Vinicius 23 goles para los blancos en 55 apariciones en todas las competiciones, pero en la actual campaña a pesar de las lesiones ya ha acumulado 21 goles en 36 apariciones. Todo gracias a los ajustes realizados por Carlo Ancelotti. Verán, el año pasado Vinicius operó como extremo izquierdo en cualquiera de los dos partidos, una formación 4-3-3 o 4-2-3-1. Situado en la banda marcaba el camino con el balón desde allí, cortándolo por la banda para hacer un centro o entrando para disparar o dar un pase al área rival. En aquel entonces, Vinny a menudo elegía maneras para continuar sus ataques en lugar de formas para disparar desde todas las posiciones peligrosas. Afortunadamente, en vísperas de la campaña 23-24, todo cambió. Carlo Ancelotti cambió a una formación de diamante 4-4-2 y Vinicius nominalmente se convirtió en delantero con un papel libre. En la primera mitad de la temporada, el brasileño tuvo dificultades para adaptarse a las nuevas exigencias, pero con el tiempo, Ancelotti le permitió abrirse a lo ancho. En la segunda mitad, Vinicius finalmente encontró su hueco como punta de lanza de la línea de ataque. Para empezar, se le veía más a menudo en el centro del ataque y como resultado aumentó la cantidad de aberturas entre las líneas. Vinicius buscó activamente espacios para seguir corriendo por detrás y carreras en el área del equipo contrario. El hecho de estar atado al lateral siempre ha restringido a Junior en este asunto, pero desde el nuevo año su rango de movimiento y el impacto ha expandido significativamente, y así todos vieron lo que este monstruo era capaz de hacer cuando lo liberaron. Vinicius decidió escudriñar activamente los espacios entre líneas e incluso cayó más profundo para sacar a más oponentes de sus líneas y abrir espacios para sus compañeros. Soy imparable porque cuando no estoy jugando bien como lateral, voy de central y los rivales no saben cómo defenderse de mí. Vinicius lo señaló en una entrevista en enero en la web oficial del Real Madrid. Además, el brasileño se ha vuelto más amenazador a la hora de crear centros y oportunidades de disparo. La libertad recibida permite a Vinicius abrirse más regularmente en el segundo palo para rematar. Sin embargo, todavía puede correr por la banda como antes, por lo que en el partido contra los bávaros fue exactamente donde Vinicius destruyó a Kimmich. Ancelotti ya no limita en el Real Madrid a los jugadores clave, de cualquier manera lo que significa que el propio Vini determina los puntos débiles del oponente y dónde debe estar durante los partidos. Ahora ha aprendido a moverse bien sin balón, moviéndose detrás de los rivales. Luego tiene mucho frío de cara a la portería, destacó Ancelotti. Nos gusta más cuando tiene más libertad, no solo por fuera sino también por dentro e incluso a la derecha. Con esa libertad y teniendo tanto talento e impacto en tantas áreas diferentes, es imparable, añaden fuentes del cuerpo técnico del club español. Vinicius también está mejorando sus habilidades de cara a la portería, según fuentes del cuerpo técnico merengue. Todo este nuevo contexto también le lleva a tener más situaciones en el área de las que tiene que rematar de un toque. Siempre estamos trabajando con Vinicius en la definición, desde corta distancia, desde ángulos cerrados cuando era lateral y ahora que juega un poco más por dentro, otro tipo de remates. The Athletic comparte las opiniones de los entrenadores. Los resultados de las sesiones de formación en profundidad parecen ser bastante impresionantes. Esta temporada el muchacho es promediado 3.69 tiros por partido y anotando 0.60 puntos XG, su mejor actuación en todos sus años como jugador del Real Madrid. Al mismo tiempo, Viní hace menos movimientos innecesarios antes de marcar. 11 de 18 goles en todos los torneos, excluyendo los penales, se lograron con uno o dos toques. Una vez más la motivación de Ancelotti resultó eficaz. Vinicius es muy bueno en el uno contra uno. En cuanto a marcar goles, le he dicho que es raro marcar después de cinco o seis toques. Para anotar necesitas un toque o quizás dos como máximo. Tienes que estar en la zona, es muy joven y mejorará. Y eso es exactamente lo que estamos presenciando ahora mismo. La evolución táctica de Vinicius es, cuanto menos, asombrosa. Pero espera ver los procedimientos de recuperación y el entrenamiento de Vinny, que lo convierten en una auténtica bestia. Vinicius Jr. ha elevado su profesionalidad no solo sobre el terreno de juego. El brasileño utilizaba un enfoque no tradicional para la rehabilitación de daños o lesiones menores. Ahora corre en una cámara de agua especializada, un método muy poco común pero muy eficaz para la recuperación de articulaciones y músculos. Además, nuestro chico pasa hasta 90 minutos al día en una cámara hiperbárica, lo que le cuesta alrededor de 100.000 euros. Esta cápsula genera condiciones de alta presión similares a las de las profundidades del agua. Dentro de la cámara, el cuerpo de Vinicius recoge oxígeno a una presión que excede la atmosférica, estimulando una mayor circulación de oxígeno y contribuyendo a la curación rápida de sus tejidos, mejorando la circulación sanguínea y estimulando su sistema inmunológico. Además de Vinicius, gigantes del deporte como Rafael Nadal y LeBron James también usan oxígeno para respirar a través de una máscara especial. Como pueden ver, estos atletas claramente saben lo que están haciendo. Vinicius, por su parte, está progresando en todos los aspectos y cada segundo se acerca al logro más importante de su carrera. Parece que Vinicius será el próximo ganador del Balón de Oro. Los medios españoles Az y Relevo afirman que el Az del Real Madrid es el favorito por el premio después de que Kylian Mbappé y Harry Kane quedarán eliminados de la Liga de Campeones, mientras que Vinicius y el Real Madrid avanzaron a la final. Según los medios, Vinicius, el único competidor de junior por el premio, era su compañero de equipo, Jude Bellingham. Pero después de que el inglés liderara la clasificación de los predictores durante casi siete meses, Vinicius ya ha empezado a desplazarlo también de la cima. Quizás Toni Kroos sea un contendiente comodín si gana la Eurocopa con Alemania, pero Ancelotti está confiado. Creo que Vinicius está cerca de ganar el Balón de Oro. La leyenda brasileña Rivaldo está 100% de acuerdo con sus palabras. Vinicius es un gran candidato a ganar el Balón de Oro si el Real Madrid gana la Champions. Ya está entre los tres mejores jugadores del mundo. Incluso el defensa del Bayern de Múnich Matis de Lid reconoció el dominio de Vini en el mundo después de su derrota ante el Real Madrid en semifinales. Vinicius, para mí quizás ahora sea el mejor jugador del mundo. Y como Vinicius todavía tiene la Copa América por delante con Brasil, que estará entre los favoritos de la competición, las posibilidades de junior de capturar el Balón de Oro aumentan día a día. De hecho, podría convertirse en el primer brasileño desde Kaká en 2007 en recibir el premio individual más prestigioso. Bueno, nuestro chico expresa su deseo completamente diferente. ¿Balón de Oro? Solo pienso ganar otra Liga de Campeones. Y no miente, basta con mirar sus ojos alegres y su celebración con la afición blanca tras el triunfo ante el Bayern. Amigos, presionen el botón me gusta si creen que Vinicius merece ganar el Balón de Oro en 2024. No olvides suscribirse al canal, gracias por su atención y hasta pronto. Adiós.